¿Qué es el ingeniero Mastracusa? Nuestro marco regulatorio eléctrico ha dado por el 98 y ha prestado servicios en lo técnico desde mucho tiempo en el ente, también ha sido en otra oportunidad director del ente y la nueva directora que es Andrea Molina, Andrea Molina es contadora, hasta ahora subsecretaria de Hacienda, también con vasta trayectoria en la administración pública, por lo que creo que es una incorporación que deja un ente compuesto en su plenitud con sus tres miembros y con las tres profesiones que marca el marco regulatorio que pueden ser parte del ente, una abogada que soy yo, un ingeniero, el ingeniero Reos y una contadora, la contadora Molina. En realidad, en promedio, la mayoría del tiempo el directorio ha funcionado con dos miembros, solo creo que un periodo de cuatro años funcionó con cuatro miembros. El quórum, como te digo, por ley es de dos, entonces puede funcionar ya con dos miembros, pero es muy importante y es un aporte institucional muy interesante que esté conformado por los miembros que la ley misma prevé, porque realmente genera esta posibilidad de que haya más aportes interdisciplinarios como es esta conformación del ente donde todas las profesiones están representadas con la fortaleza técnica de que el ingeniero Reos es realmente, digamos, el disco duro de la red eléctrica de la provincia. Yo creo que con el directorio completo vamos a tener una mayor posibilidad de abarcar y de cumplir todas, si bien se venían cumpliendo las funciones, es importante porque la multiplicidad y la diversidad siempre construyen el disenso entre un equipo, un directorio que puede tener distintas perspectivas respecto a determinados tiempos, también construye. Entonces creo que esto va a permitir un salto también cualitativo institucional para el ente que va a tener más cantidad de cabezas pensando en lo mismo, que es que los usuarios de Mendoza tengan cada vez un servicio de mejor calidad y eficiencia y seguridad, que es lo que corresponde por marco regulatorio y a su vez fortalecer el ente institucionalmente puertas hacia adentro.